Hola a todos, aquí estoy a pleno sol y aquí estaría el taller Café Racer Spirit 1, 2, 3, 4, estas serían las cristaleras divididas en paneles y el acceso sería por rampa, ¿dónde está esta furgoneta? pues todo para arriba, es una planta intermedia, es decir, no estamos a nivel de suelo ni en la parte más alta, sino que se accede por aquí y llegas a media altura y bueno, estamos aquí en Paseo Barburú número 9, que sería toda esta calle esta es la entrada del polígono y como veis aquí tenemos una moto, bueno, no veis la moto, veis una especie de palet que está plastificado y bueno, vamos a enseñarla había empezado a quitar el precinto, es decir, el plástico para sacarla y subirla al taller pero he pensado que, bueno, que merece la pena grabarla ahora que está en la calle y se ve perfecta el modelo BMW R80GS ¿y qué vamos a hacer con esta moto? pues vamos a modificarla, vamos a cortarla por la mitad que no, esta moto es un modelo icónico y se quedará tal cual está tal cual está quizás de kilometraje, esta moto se restauró dudo que sea kilometraje real porque bueno, al final son motos con año ya se ve que tiene uso entonces, esta moto la hemos recibido de un cliente conocido nuestro y no quiere customizarla, era broma lo era customizarla, estos son modelos muy buscados muy cotizados y lo que vamos a hacer es una apuesta a punto lo que ha hecho es transportarla de un sitio A a un sitio B que el sitio B es San Sebastián, que hace Racer Spirit para su puesta en marcha revisión quizás pasarla ITV y entregarla entonces, bueno le vamos a quitar el plástico le queda súper pegajoso este plástico ya sabéis no será herido le damos un par de vueltas así y ya la tenemos está quitando el plástico pero le digo, va hay que hacer un vídeo para YouTube ver la moto como está perfecta cardan bueno, amortiguador lateral bonobrazo llantas de radios una moto de 800 centímetros cúbicos GS, ya sabéis de estas que son off-road el escape lo vemos por este lado con la cola de escape bien alta como todos los modelos GS y peculiar de la moto el asiento en rojo que no está retapizado sino que es original en rojo estos modelos son muy, muy cotizados cuando digo muy es que dudo que encontréis alguna por debajo de los 10.000 euros sobre todo en estas condiciones alguna para restaurar en estado malo que requiera pintura puesta en marcha si es este modelo R80GS pues lo mismo lo encontráis por unos 7.000 euros pero raro es que haya por menos y bueno seguimos analizándola en detalle se ve que ahí la caja ha cogido algo de óxido las gantas sin embargo están muy bien y aquí estoy viendo que esto se ha calentado debido al escape se ve que está próximo y el calor que desprende hace que se derrita el reposapiés marcado en cel esto no sabía caja de aire original aquí se ve que esto está bastante cuarteado así que será conveniente cambiarlo y esto está también un poco apañado pero bueno sin problema se mejora todo el depósito original del modelo por supuesto muy similar al de la R65 no sabría confirmar si es exactamente el mismo pero bueno si que tiene este pico al final en la zona intermedia entonces bueno se asemeja mucho mucho seguro que alguna variante tiene y en las BMW ya sabéis que por la estructura del chasis los depósitos son muy fácilmente intercambiables se puede adaptar prácticamente cualquier depósito R de estos años en sus diversas versiones aquí tiene también alguna un pequeño roto se podría cambiar la pieza un truco para recuperar el color en estas piezas de plástico es aplicar calor es un truquillo que os compartimos y de esta forma se pone todo un tono más regular y sin duda este color grisáceo desaparecería los fuelles también los estoy viendo que están como cuarteados aquí mismamente están rotos se ve que ha estado un tiempo parada la moto esto lo voy a parar que se ha ido la carretera pues nada se fue con el camión y poco más que grabar la verdad que se lo lleva ahí de regalo el camioncillo ahora toca las cinchas retirarlas esta caja a ver que se tiene aquí algún recambio estoy viendo como lo miro bien quizás tenga la documentación los testigos aquí los veis todos en el cuadro vueltas revoluciones hasta 8000 vueltas y en este lado tenemos un reloj si queréis saber como es una BMW R80GS estrictamente original aquí tenemos una grifos de gasolina tienen dos estas motos por cada lado ah mira pues aquí me he confundido juraría que tenía doble pero no solo por un lado aquí estoy viendo también un mantenedor de batería siempre recomendamos la batería se encuentra por norma general en esta ubicación en casi todas las motos y aquí tiene un mantenedor asomando y desde luego aquí veo hasta telarañas así que nada limpieza buena lo que necesita una pequeña puesta en punto y a disfrutarla por la carretera y no me voy a extender mucho más porque ahora necesito manos para para bajar la moto de aquí y por cierto nos han dicho que que el palet que nos lo podemos quedar así que bueno seguro que le damos un buen uso hago zoom para afuera para que veáis la moto y eso sería nos despedimos ya un saludo un saludo